Mato, mato. Mato, mato. No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después me hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar ¡Suscríbete bucks! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.